El hospedaje Sol del Pacífico está en la playa Cabancha, en Iquique. Ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno continental gratuito todos los días. Las habitaciones cuentan con baño privado, televisión por cable, ropa de cama y toallas. La mayoría tiene bonitas vistas al océano. El establecimiento ofrece consigna de equipaje y servicio diario de camarera de pisos. Se encuentra a 700 metros del Parque Temático Cabancha, a 7,4 kilómetros del Centro Histórico de Iquique y a 34 kilómetros del Aeropuerto Internacional Diego Aracena. Se pueden reservar servicios de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.